El año escolar inició con acciones positivas dentro del magisterio, entre estas se puede mencionar el cumplimiento del horario de clase, pero de acuerdo a Vicente Almonte, vicepresidente local de la ADP, las demandas exigidas al Ministerio de Educación continúan. No, la verdad que parece que le faltan a la verdad, porque a partir del inicio del año escolar, ayer, el docentro educativo de San Francisco de Macorís, lo que trabajamos en Tana Matutina y Vespertina, tenemos el horario completo de 8 de la mañana a 12 de mediodía, y en el caso Vespertino de 2 a 5.20, porque ya la última reunión del Comité Ejecutivo Municipal hicimos el acuerdo, el acopio, atendiendo a la situación real de que el tiempo escolar debe ser sagrado y debe mantenerse. Muy a pesar de que el Ministro, el Ministerio y el Estado incumplen la mayoría de acuerdos que llegan con la ADP y las obligaciones que tienen con la población estudiantil, cabría resaltar el hecho de que el señor Ministro, a nivel público, con bombos y platillos, anunció un cambio de uniformes y unos uniformes para inicio del año escolar. Estamos en enero y yo no sé si a otra escuela ha llegado, pero a esta no, y creo que en la regional completa, por lo menos en los distritos de San Francisco, no hay un uniforme que haya aportado el Estado Dominicano. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.